Kisa Plays, de Nub a Pro El Fall Guys y el Streamlabs al mismo tiempo Así que no pude streamerlo en Twitch Pero igualmente quería usarlo Y quería que me vieran jugar un poco a esto Que sé que está boom O sea, explotó, todo el mundo está jugando Y la verdad es que probé Dos carreras únicamente Y me morí, así que es como Bueno, no sé, lo importante acá chicos Es que estoy vestida de furry Así que ahora soy furry chicos Oficialmente, miren lo que es ese lobo Es muy precioso Bueno, el juego ¿De qué va? Consta básicamente Vamos a estar jugando con 60 personas O sea, 59, yo soy la persona Número 60, y vamos a estar haciendo Carreras, si se quieren En esta tengo que evitar las puertas Móviles y correr hasta la meta Las tres veces que jugué, jugué Mal, así que no esperen Que juegue con Mis super skills Evita las puertas Móviles y corre hasta la meta Voy a morir, o sea, voy a morir Muchas veces Ok, yo soy el furry Ok, go ¿Cómo me doy cuenta que puertas Ah, ok, 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 se levantan No, no, quizá ¿Por qué haces eso? Ok, no, no Bueno, ya voy última Ya voy última Ya voy última Ok, no ¿Con qué me choqué? No, por favor Che, está yendo a furry este juego ¿Por qué se cae con tanta facilidad? Señora Ah, ya entendí Me choco las cosas esas No, no No, ayuda No, voy a terminar Porque es tan difícil Eh, no No, me caí Corra, quizá Corra Demuéstrele a los pepperonis Lo que vale Ay, no No, chicos Les dije, les dije Que no sé jugar Vamos a tratar de jugar otra A ver si esta vez No muero tan rápido Les digo Nunca pasé O sea, jugué tres veces igual Antes de esto Pero nunca pude pasar Ni siquiera un nivel O sea, ni siquiera sé de qué va Aparte de morir En los primeros tres minutos de juego Bueno, balance final Corre manteniendo el equilibrio Por las filas de balancines Para llegar a la meta Esta es una de las tres Que jugué Y morí instantáneamente Así que Vamos a ver si por lo menos Llego al final Vamos, que empecé adelante de todo Ah Ah, ayuda No, no No, me voy a caer No No Tengo mucho miedo No No, ayuda Ay, ay, ay Ok, ok Ok, corre quizá Corre ¿Por qué se cae tan fácil Mi furry raro? Salte Salte, señor No, no se caiga No, no Corra, corre Corra, corre Corra, corre Eh, eh, eh Bien Bien Ustedes dicen Ustedes dicen que gano Ustedes dicen que no quedo eliminada En los primeros 15 segundos del juego Ah Ah, corre Corre Move tus patitas de furry Move tus No, no ¿Quién me empujó? ¿Por qué eres así? No 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 Corre quizá Corre Corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Eh, eh Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Sí Quizá Tú puedes Ay, Dios mío ¿Cómo corres? Muy cowboy Es muy cowboy Corre Salte Todo tiene chispitas No, no, no No, no Todo tiene chispitas Y es adorable, chicos Ayuda Ayuda No ¿Por qué se cae tan fácil, señor? Tiene problemas de equilibrio Usted ¿Por qué estoy tan lejos de todo? Ahí está Ahí está No, no No, 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 no Ay, Dios mío Corra Corra, corra, corra Corra, corra No, 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 no ¿Por qué? Me cuesta tanto No morir No quiero quedar eliminada No, 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 no No Sí No Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Ustedes dicen Que no moriré En el primer Bien Ok Ok Ahí va Corra, corra, corra Quizá Corra, corra, corra Bien Bien Al violeta Al violeta Al violeta No Sí No Sí Ay Me muero Voy a terminar Voy a terminar No 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 Porque revive muy lejos, chicos Revive demasiado lejos Not fair It's not fair No No, saltea Que se están tirando todos así Al más allá No Vamos Go, 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 go Voy a morir Voy 27 de 35 O ya clasificaron 27 de 35 No sé No conozco las reglas todavía Corra Corra No Quizá No 29 de 35 31 de 35 Voy a caer eliminada en cualquier segundo En cualquier segundo En cualquier ¿Por qué? Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre No No Quizá No No ¿Por qué juego tan mal? No Ok Nuevo Carrera Pirindola Sortea los obstáculos Y corre hasta la meta Ok Tengo que quedar entre los primeros 35 Y no puedo Ok Este se ve más difícil que el anterior todavía Ok Corre quizá Corre Corre Ah, ¿por qué? Tampoco es fácil Porque somos tantos Ay, no 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 ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok La idea es que hay que saltar No No Ey, eso sirvió ¿Cómo? ¿Qué? Ay, Dios Es muy difícil Chicos Voy a quedar acá para siempre Ok Subo acá ¿Cómo se escala? ¿Cómo se escala? ¿Escala quizá? ¿Escala? ¿Cómo se escala? Ahí está Ok Ok Voy muy 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 atrás Voy a poder Voy a poder Voy a poder Voy a poder No No Ay Pequeña área gris Ok Ya hay tres personas que terminaron How Soy la última Soy la última Que loser No puedo más de loser Este está corriendo acá Y está probando Que puede ser más loser que yo Corre 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 Uff Esa Mis skills Mis skills No No ¿Por qué eres así? Quizá ¿Por qué eres así? ¿Por qué hice eso? Me quedé viendo el otro Furria No ¿Por qué? ¿Por qué soy tan mala? Esa Eh Eh Corre Quizá Corre 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 Sí No ¿Por qué? No Dios mío No Pero ¿Por qué estoy hecha de gelatina, chicos? Ay Perdí Carrera número un millón Aventuras de vértigo Sorte los obstáculos Y corre hasta la meta Me encanta Lo vago que es esto O sea Juega bien Y ganá Ah, ok Son de estas cositas que ruedan Que no sé usar Encima tengo la sensación De que todos jugaron Como 10 millones de veces Esto y ya saben Cómo jugar Pero yo no Así que voy a seguir a las masas Ahí va Ok Ok Ruedo Ok Bien No Para allá Quizá Para allá Para allá Ahí está No te caigas ¿Por qué me caigo tanto? ¿Por qué se cae tanto? Ok No voy tan mal en este Creo que entiendo Cómo funciona No ¿Por qué me empujó? ¿Por qué me empujó? No se juega así Probablemente sí se juega así Pero yo no sé jugar Corra, corra, corra Quizá Corra, corra, corra No 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 Quizá no te hagas esto a ti misma No Ayuda Ahí está Ahí está No 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 Sube por ahí Por ahí Por ahí Señora Se pasa vergüenza Señora ¿Por qué hace eso? Ok Ok No No te caigas No Me caí Ayuda ¿Dónde estoy? ¿Para qué lado tengo que ir? Ay Chicos Me estresa mucho Que se caiga constantemente Señor No se caiga Por favor La está pasando muy mal La está pasando muy mal Corra, 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 corra Oh no Oh ¿Por qué? Ay Dios mío La pirindola Ok Bien Este ya lo conocemos Ponele a Ok Let's go Let's go Let's go Empujalos a todos Kissa Empujalos a todos Empujalos a todos Te digo Dale Dale Empujalos No No te dejes empujar Kissa Vos sos la que empuja acá Eh Eh Ah no Que no Maldición No No me dejan pararme Ayuda Ay No Ay Oh gee Nunca supe como Hacer esta parte Ok Ok Pude 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 No No Ayuda Me licuan Ayuda No Ok 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 Voy demasiado atrás Uh Pero pasé por casualidad Pasé por casualidad No crean que sé lo que hago Porque no tengo idea Corre Kissa Ay 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 Mirá Ese juega peor que vos Corre Kissa Corre 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 No No de nuevo Ok Las puertas del éxito Atravice las puertas Y corre hasta la meta Algunas son de verdad Otras son falsas Ok Como me doy cuenta Son dos iguales Como me doy cuenta No Porque siento que me va a ir muy 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 mal No voy a aceptar mi derrota No No perdí No Ay ya Porque se choca la gente Ok Esa no era Esa está Porque se chocan tanto Me pisan Pero me pisan Quítese usted ¿Por qué me empuja? Ah Ah Vuelan cachos por todos lados ¿Qué les pasa? Ay Dios mío Es muy raro todo Es muy raro ¿Creen que gane esta? Ay Corre Corre Kissa Parecen esos videos que muestran De Black Friday En Estados Unidos Tipo Que están todos corriendo así Es como Ah Quiero comprar ese televisor Que sale 3 dólares Y están todos ahí sacándose los ojos Bueno Tipo Es algo medio así Corra Kissa Corra Corra Que ganan todos Menos ustedes Corra Kissa Corra Que se hace todo Cada vez más chiquito Ay Dale Kissa Dale 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 Que corras Te diga Que corras Que corras Siiii 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 Es la primera vez que gano una ronda Vamos Estoy dentro de los 30 mejores Ok Dentro de los 41 mejores Igual Igual estoy contenta Ok Todo rodando Muévete en los anillos giratorios Para no caer Ok Voy a morir Instantáneamente Instantáneamente Voy a morir Ok Hay fango Abajo I can do it Ah ok Solamente es sobrevivir Solamente es sobrevivir ¿O a dónde tengo que ir? Ah ok Ah ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ah hay que durar mucho O sea lo que yo no hice Ok Eso que hice yo recién Es lo que no hay que hacer Bueno Vamos a dejarlo acá Sé que fue breve Pero bueno La idea era Probarlo un poco Divertirme con ustedes Y nada Traerles un video Un poco diferente Para este sábado Recuerden que si el video Les gustó Me pueden dejar Una mente arriba Un comentario No olviden suscribirse Y nos vemos muy pronto Con un nuevo video Chau chau